Se decía que de estos estaban entrando poco a los países de Latinoamérica. Y según las cifras entregadas por la Cepal, así fue, salvo por Chile. Según el informe de inversión extranjera directa del organismo, todos los países bajaron y promediaron un 16% menos que en 2013. En cambio, Chile fue contra la corriente y subió un 14%. Si usted tiene el Banco Itaú, que viene a invertir aquí a comprar una porción de Corbanca, si usted tiene una empresa farmacéutica que viene a comprar, una empresa chilena, en fin, pues esos son para mí señales muy importantes de que este es un país que genera confianza al exterior. Las mayores inversiones se hicieron en el sector energético, con proyectos de energía eólica y solar en el norte del país. La duda sobre si esto puede proyectarse en el tiempo y si las reformas del gobierno no afectarán estos índices, fue disipada por la Cepal. Chile no es el único país donde se hizo una reforma tributaria. Son 15. Tanto la reforma fiscal como la reforma laboral, los propios inversionistas que vienen del exterior, pues vienen de países que han hecho estas reformas. Sin embargo, a la hora de proyectar pensando en el presente año, algunos economistas creen que no se darán grandes incrementos al no haber nuevos proyectos de inversión y también por otros factores. Todas las reformas que hoy en día están más desarrolladas, en ese instante aún eran relativamente nuevas. La situación económica del país todavía tenía indicadores de que el crecimiento del PIB, por ejemplo, se iba a mantener en torno al 3%. El año pasado fue un año bueno porque no estuvo tan contaminado con el tema político, más bien a nivel de declaraciones. Hoy día ya tenemos problemas políticos serios y además se junta con el tema de la desaceleración china, que nos va a afectar a todos. Efectos que también el nuevo ministro de Hacienda busca revertir sin dejar de lado las reformas prometidas. Rodrigo Villagrán, CNN Chile.